Ciudad de México, secretarios de Estados Unidos y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, llegaron a Los Pinos para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. También puedes leer a quien mandó Trump para reunirse con AMLO y Peña Nieto. Contrario a ocasiones anteriores, donde los funcionarios estadounidenses entraban por la Puerta 1 en camionetas hasta la entrada de la oficina presidencial, ahora lo hicieron por la Puerta Central. También puedes leer, qué temas hablarán Mike Pompeo y AMLO en su reunión de hoy. Ahí bajó el secretario de Estado, Mike Pompeo, del Tesoro, Steven Nuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como Kushner, y herno de Donald Trump. La delegación de EU fue recibida por Carlos Sada, subsecretario para América del Norte, y funcionarios de protocolo de la presidencia. Foto, reforma después, los secretarios fueron llevados a unos de los salones de la residencia oficial, donde tomarán un receso para después pasar a la oficina presidencial. A los pinos también arribó el canciller Luis Videgaray y miembros del gabinete, entre ellos los secretarios de Gobernación y el de Hacienda. El encuentro durará alrededor de una hora y la presidencia solo emitirá un comunicado. El Departamento del Estado norteamericano informó que se reafirmará la colaboración contra organizaciones criminales, opioides y migración irregular. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, relación México EU Enrique Peña Nieto Mike Pompeo.